Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A partir de hoy jueves, debido a los trabajos del Kutzamala, mantenimiento en el suministro, aquí en el Valle de México se va a suspender en su totalidad, por lo que no habrá agua hasta las 10 de la noche del próximo sábado 30. El servicio será restablecido al 100% hasta el próximo miércoles 3 de abril. Las únicas delegaciones que no se verán afectadas son Milpalta, Xochimilco y Gustavo Amadero. ¡Gracias!